Bueno, yo creo que una imagen vale más que mil palabras, aunque en este caso yo tengo que traer yo mi luz de mi casa para que lo veáis, porque esto es la boca del lobo. ¿Cuándo van a poner aquí la puta farola, ayuntamiento? ¿Qué estáis esperando? ¿Que la gente se olvide que aquí había una farola y pone una o dos o tres lositas y ahora hay una farolita? Yo creo que un poco de poca vergüenza, como me dijo un tal señor en el monumento de mis vídeos. Un poquito de poca vergüenza esto, ¿no? Ya se ha llamado un mes, yo creo que ya está bien, ¿no? Que yo no dejo a mis niños sacar la basura aquí, porque esto no se ve aquí un puto carajo. Venga, a ver si nos arreglamos esto, ¿no? De una vez. Venga, gracias. Hasta luego.